Bienvenidos a otra emisión de Caso Operado, que pasen los litigantes. Lo que pasa es, doctora, que mi mal humo siempre ha sido muy coqueto y los flechazos de cupío me los dejan buenos y quietos. Doctora, que intensa y mira que se anuncia, si sigue pidiendo flecha, prometo mi renuncia. A ver, chole e encarnación. Y de las mercedes, pero usted, doctora, me puede decir ole, 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 chole. ¿Y usted, cupido? Cupido Heriberto. Heriberto. Chole, ¿cuál es tu demanda y qué pides para resolverla? Yo quiero que el tío este acabe de flechar mal humo, por favor. Ni una flecha más, doctora, ni una flecha más para esta señora. A ver, a ver, explíquese. Que es que mi mal humo me ha salido muy coqueto y está por ahí, dale que te pego, dale que te pego. Yo no quiero que mi solita, que se enamore con toda la vida. Oca. Y es que para eso necesito al tipejo este. Cupido Heriberto, que tengo nombre. ¿Pero qué dices tú de cupido? A ver, ¿tu trabajo no es flecha a la gente? Sí. Pues flechame al mal humo, niño. Y otras veces, ¿él lo ha flechado? Pues lo ha hecho ya mogollón de veces, pero es que no... A ver, cupido, ¿cómo usted responde a la demanda? Me doctora, es que viene el 14 de febrero y ahora todo el mundo quiere tener pareja para el jueves, pero hay personas que se pasan un poquito. Oca. Doctora, es que se me acabaron las flechas para alguna gente. Doctora, ¿qué es lo que se explique, Chole? Un flechazo por la mañana, un flechazo por el mediodía, un flechazo por la noche. Tengo que estar subiendo al Olimpo y en el cacá baja del Olimpo. No, 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 no. No, esto es explotación. Una buena hostia, le voy yo a este, que es que de verdad que vas a caer... No hay más flechas, señora, se cree la reina de España, doctora. Es que yo necesito que el mal humo esté enamorado de mí el 14 de febrero. Pues está muy embarcada. Pero vamos a ver, tú sabes lo que es una buena hostia andaluzas. ¡A callar! ¿Alguna otra evidencia? No. Sí. Bueno, veámosla. ¿Qué pues, doctora? Ay, ay, yo es que no puedo más, doctora. No, es que parezco coladero con tanta flecha, no, mija. Pero si acaban los coños. ¡Está loca, doctora! Orden en las salas. Decisión del caso. Chole, te niego la demanda. Bueno, Chole, pero es que de que tienes azocado el pobre cupido, lo tienes azocado. Además, ahora para que mal humo se enamore de ti, no necesitas más flechas. ¿Cómo? En My Cosmetics Sogeria hay una súper oferta por el 14 de febrero. Te evalúan de forma gratuita y te dicen lo que tienes que hacer para que tengas un cuerpo espectacular y que mal humo se súper enamore de ti. ¡Ole, ole, ole! ¡Qué cuerpazote de la Chole! Y para la gente del Olimpo también. ¡Claro! Gente del Olimpo y de cualquier parte. Sí, hasta tienen una casa de recuperación que es una maravilla. ¿Y cómo contacto yo a la gente My Cosmetics Surgery? Ah, pues facilísimo. Mira, te puedes comunicar por las redes sociales. Y además, puedes llamar al número de teléfono 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetics Surgery. He dicho, caso operado. 305-264-9636. ¡Apúrate y llama! 305-264-9636.